¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Bueno, pues final de este día 1B y estamos con dos de los tres clasificados de la promoción de Duca Poker para este torneo que forman parte del Team Mestre, Emilio Casariego y Federico Escaria Real que habéis conseguido pasar al día 2 cortitos pero bueno, me decíais que se sufre mucho en este torneo, ¿verdad? En un torneo en vivo Sí, sí, yo estoy muy cansado la verdad, no pensé que era tan duro, es durísimo, estoy muerto ¿Y tú cómo ha sido la experiencia para ti? Bueno, ha ido bien, yo era bastante tranquilo, tampoco me he movido mucho pero bueno, más o menos bien al final hemos aguantado que es lo importante Teníais también en tu mesa al otro clasificado que también ha pasado de día, se ha doblado al final Este fanen, sí Este fanen Sí, bien porque al final ha perdido una mano a la Liga Top Set y le han cogido un color ahí al final y ha perdido muchos puntos pero bueno, luego se ha recuperado y está más o menos bien para el día 2 Bueno, dais 5 puntitos cada uno al Team Mestre, esperabais esto, veníais con opciones, es vuestro primer torneo en vivo, ¿no? Sí, es el primer torneo que juego, es el primero y espero, bueno, mañana tengo la mitad de la media De la media, a ver si podemos doblarnos Algo más de 20 ciegas, 25 ciegas más o menos Sí, más o menos, más o menos Y bueno, el plan pues... A intentar doblarnos en el primer nivel, el segundo ¿Tú cuentas con algo más? Casi 30.000 puntos Bueno, a ver qué tal, hará falta un poco de ayuda también, pero bueno Pero bueno, 5 puntitos es importante Yo creo que tengo margen para moverme un poco mejor, o sea que va bien ¿Habéis visto mucha dureza en las mesas? ¿Veis mucha diferencia de lo que soléis jugar habitualmente a lo que os habéis encontrado aquí? La verdad es que juego más de CAS online, pero, hombre, he visto que había algún FIS, al lado mi, el 61, ha sido unas tres un poco raras, pero bueno, en general yo creo que hay jugadores bastante buenos Y sí se nota que la gente sabe lo que hace Y en tu mesa, bueno, tú has tenido entre otros a un, no sé si lo sabías, a un pro de High Stage como es Founder, el portugués Y bueno, Campa, estaba Campa también, y estaba John Otro duquito de Mercedes, sí, y otro chico también bastante bueno que le apelaba Campa Sí, sí, era una mesa dura, pero bastante rocas todos ¿Bastantes rocas les has visto? Incluidos yo, todos, incluidos yo Bueno, cuéntame la mano que has ganado con 10 High Bueno, yo estoy en Guerra de Siegas, SB contra BB Dos ciegas y media le subo, me paga, y después es todo check Y al final le doy vuelta a 10 High y gano ¿Y es 7-7-8? No entiendo con qué pago, no entiendo con qué pago Además, te mira las cartas y dice 10 High y lo tira, contra Founder además Sí, sí, no sé con qué pago Lebeleadas de High Stakers Bueno, pues nada más, mucha suerte para mañana Enhorabuena por los 5 puntitos conseguidos Y mañana a ver si podéis sumar otros 10 cada uno Y a vosotros os emplazamos a mañana a partir de las 3 Con todo el duelo Team Mestre-Tinamatos Eduquitos, más Pero los Amatitos tienen muchos puntos Amatos ha pasado con 145.000 Leo 70.000 PetGaming 61.000 O sea, que tienen stack y están dispuestos a tizar Nos vemos mañana, hasta luego ¡Gracias!